La selección mayor, la de playa y también la sub-18, veamos. La selección sub-18 sigue su preparación de cara al torneo invitacional a desarrollarse en Costa Rica a partir del próximo 21 de octubre. Esa selección es la base de la sub-17 que participó este año en el premundial de CONCACAF. Se tiene tiempo suficiente para la preparación y observar jugadores de los diferentes equipos, incluso los nacidos en otros países pero de padres salvadoreños. ¿Cómo nos explica Ernesto Goches, técnico de esta selección? Yo la verdad en la teoría menores estoy platicando con ciertamente en Los Ángeles, algunas personas en Washington, porque lo que a mí me gustaría no ir a ver jugadores que juegan en universidad, lo que me gustaría es formar un grupo de jugadores que la comunidad estadounidense diga estos jugadores son buenos, no que el papá o la mamá diga son buenos, sino los que más están sonando, conformar con ellos una selección y ponerlas a jugar contra la selección que tenemos acá, porque ahí vos vas a tener un parámetro de ver si este está en mejores condiciones que lo que tenemos, porque no vas a ponerlo a jugar entre ellos porque no te da un parámetro real de lo que tienen. Los seleccionados ya se conocen la mayoría y esto es importante para su pronta adaptación al estilo de juego que pretende su entrenador. Se viene un torneo invitacional que medirá el nivel en el que estamos y para observar a los rivales que podrían enfrentar incluso en el premundial del próximo año, cuando esta selección se convierta en sub-20. Vamos a prepararnos bien para hacer las cosas en ese torneo que se aproxima, la verdad que el Proja está haciendo las cosas muy bien, tanto en la zona defensiva y defensiva. Se están haciendo muchos los aspectos básicos para hacer las jugadas, paliar los partidos que primero se nos den. Ir a trabajar y tratar de quedar campeones en ese torneo y ir experimentando ya ese torneo con la categoría de la sub-20 que ya es un poco más fuerte. Honduras, primeramente ya tenemos una parte entendida como juega, ya nos hemos enfrentado contra ellos, de Nicaragua no nos hemos enfrentado contra ellos, pero igual hacerle frente sin importar si ya hemos jugado contra ellos o no, intentar jugarles como nosotros sabemos. ¿Qué pasa con los rivales que también nos podrían enfrentar en el torneo sub-20? Sí, bueno, esto nos va a servir como parámetro para saber cómo estamos y cómo están las otras selecciones ya para irnos preparando, pensando en el mundial del otro año. El Sabor enfrentará el lunes 21 de octubre a Nicaragua y el 23 a la selección de Honduras. El objetivo de nuestra selección es llegar a la final y obtener el primer lugar en este torneo invitacional para la polémica Tom Coreas. ¡Gracias!